Seguimos con más, Carlos Merizal nos acompaña, él es coordinador del proyecto Geoparque, un proyecto que el gobierno provincial de Imbaura, desde el año anterior, lo está impulsando con el objetivo de concretar otros elementos en torno a garantizar que Ibarra sea considerado así, un geoparque con beneficios en temas de conservación y turismo. Más nos va a explicar el señor Merizal, gracias por acompañarnos y bienvenido. Ya ha pasado un buen tiempo lo que es esta iniciativa. Recordemos, sin embargo, a la ciudadanía, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué se busca crear o generar que Imbaura sea considerada como un geoparque? Fabricio, buenos días y buenos días a la audiencia. Sí, justamente cuando vino la misión UNESCO el año anterior, en el 2015, a Imbaura a hacer una evaluación in situ respecto al patrimonio geológico que tenemos en el territorio, se dieron cuenta ellos que Imbaura reúne todos los requisitos para que podamos postular a esta etiqueta de UNESCO que es Geoparque Global. Recordarles que en el mundo existen 120 geoparques globales y a esta etiqueta Imbaura está postulando justamente porque tenemos lagos, lagunas, complejos volcánicos, tenemos una diversidad étnica impresionante. Ellos mismos nos han dicho que los pueblos que tenemos en Imbaura no tienen en ningún otro lugar, de tal manera que nos potenciamos de una manera muy fuerte y empezamos desde ahí a trabajar en la fundamentación de este proyecto de Geoparque Imbaura. ¿Y cuáles son los beneficios que genera para una provincia como la nuestra que tengamos esta consideración de Geoparque? Al posicionarnos internacionalmente, Imbaura se hace generadora de oportunidades. Ahora mismo, conversando con el señor prefecto, vemos que en cuanto a vías, Imbaura se está fortaleciendo de una manera importante, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hace falta trabajar de manera más técnica en lo que es estos microproyectos o emprendimientos que se van instalando. Solamente si tomamos en cuenta la carretera Ibarra, La Esperanza, Uxa, San Pablo, ahí vemos que el flujo turístico cada vez es más importante, los fines de semana vienen más turistas de la capital, pero vemos también que se instalan puestitos de comida, de pronto sin la mejor preparación en esta carretera. Entonces estamos planteando, por decir algo, una red de centros de atención a turistas que pudieran atender con una buena infraestructura sanitaria, con buena alimentación, con buena información respecto al entorno, para que eso sea efectivamente turismo. Caso contrario, simplemente estamos vendiendo algo de comer, pero no damos ni información, ni buenos servicios, y eso no puede ser así. Asimismo, cuando recorremos las 36 parroquias rurales de Imbaura, nos damos cuenta que ninguna de ellas presenta información. Hemos tenido reuniones por decir algo en Imbaura. ¿Qué se hace en Imbaura? Se compra cuyes, se vende cuyes, se alimenta de cuyes, nosotros comemos cuyes, pero nadie da información respecto a sus posibles rutas geoturísticas. Tenemos enfrente a Imbaura, tenemos tradiciones, la vestimenta de Imbaura, el sombrero hermoso que hay en Imbaura, pero nadie dice cómo se hace. Especialidades que las caracteriza, que no se explota. Correcto. Entonces, ¿por qué no hacer una red de centros de interpretación que se informe respecto a este potencial que tenemos en cada junta parroquial? Tenemos muchísimo por hacer. Y en este año lo que hemos venido haciendo es fundamental, investigar. Hemos generado ya documentos científicos de la conformación, por ejemplo, del Guarim Imbaura, de dónde sale San Pablo. Y no solamente con información empírica, sino con información técnica, geológica, una estimación y una forma de explicar racionalmente y técnicamente cómo se ha dado esta conformación, esta geomorfología, y también cómo van apareciendo las costumbres y tradiciones y las cosmovisiones de nuestros pueblos. Eso se ha trabajado en este año. Así es. ¿Cuán avanzado? Porque esta consideración, esta denominación, este reconocimiento como geoparque exige varios requisitos para que Nunesco lo haga. ¿Cómo hemos avanzado en el cumplimiento de estos requisitos? ¿Y en qué instancia de este camino hasta llegar al reconocimiento nos encontramos en este momento? Justamente, para verificar el avance de estas actividades, hace dos meses sacamos cita en la delegación de UNESCO en Quito, la delegación de París, y también ante la Secretaría Permanente del Gobierno Nacional UNESCO. Y expusimos el informe de actividades que hemos hecho en este año y ellos supieron decirnos que hemos hecho más de lo que teníamos que hacer. No nos conformamos con eso porque sabemos que, en realidad, es cierto, se ha hecho mucho, pero también falta, falta bastante por trabajar. Hace falta que nuestras universidades se integren más. Poco a poco se van integrando. La CUSESI, desde el comienzo, nos ayudan con sus estudiantes, están saliendo, ya justamente este fin de semana salieron a caminar, pero ya no a caminar así nomás, sino que a tomar lectura de las altitudes, a observar y a georeferenciar las rutas que podamos tener. De la UTN también ya los profesores en geología están acercándose a conversar y muy interesados todos. Hemos participado hace unas tres semanas en las fiestas del de amor, subiéndonos al corazón del Warmi y Mabura. Para esto nos armamos de GPS, fuimos alrededor de 130 personas, coronamos el Warmi y Mabura, y con esas lecturas con el GPS, dimos a los técnicos, ellos nos trazaron la ruta, y ahora la compañía tiene ya una ruta que se puede aprovechar turísticamente. Se le sube a CityWave en tres dimensiones y es una belleza lo que se está generando. Muy interesante. Y ahí en lo que se refiere a la integración, porque este es un proyecto que de alguna manera nació con esta referencia que tuvo el gobierno provincial, pero para alcanzar el objetivo importante por los beneficios que esto genera, debe generar una convocatoria que realmente desemboque en una participación de los gobiernos municipales y de los gobiernos parroquiales. ¿Cómo avanza en este proceso? ¿Qué tan abiertos están a ser parte de este proyecto de considerar Mabura como un geoparque? Muy bien dicho, Fabricio. Siempre estamos con la puerta abierta. Este proyecto, como ha dicho el prefecto, no es de él, no es de la prefectura, ni siquiera de ningún municipio. Este proyecto es de toda la provincia, de todas las autoridades. Esto no es político. Este proyecto es para toda la vida. Los montes, las montañas, los lagos, esperemos que aquí estén siempre. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlos. Tenemos que caracterizarlos. Tenemos que recorrerlos. Y con ese conocimiento, tenemos que conservarlos de la mejor manera posible para que nos sirva a nosotros, para que sea una fuente de ingresos, para desarrollarlos potencialmente en lo económico y conservarlos. Porque caso contrario, ¿de qué sirve que tengamos tanta maravilla si ni siquiera salimos a recorrerlos? Si no sirven para generar recursos para la provincia. El turismo, el geoturismo, y con toda su variedad de turismo deportivo, turismo rural, turismo familiar, turismo extremo, puede ser una fuente muy importante para mejorar la condición de vida de nuestra gente. ¿Cuál es el plazo que ustedes han tomado para lograr ya cumplir con todos los requisitos y, de manera formal, pedir el reconocimiento de Invaura como Geoparque? Unesco tiene un calendario para esta postulación. Y la postulación propiamente dicha empieza desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Dos meses de postulación. En este momento estamos en la tarea de organizar toda la información que hemos obtenido en este año para ver si es que es posible armar el borrador de propuesta. Vamos a ver. Hace falta, por ejemplo, señalética en toda la provincia en cuanto a placas informativas, por decir algo. Subámonos al Alto de Reyes, al mirador, vemos que hayan puesto unas baldositas, ¿no es cierto?, pequeñitas que dicen, a frente está el cubilche, a frente está el cunro, y una información mínima. Pero hace falta, esa información hay que complementarla. Hay que ponerle coordenadas, hay que ponerle alturas, hay que ponerles pisos climáticos, de eso. De tal manera que podamos decir qué es información geológica de estos patrimonios que tenemos. Y así, vámonos a mojando, ¿a qué información tenemos? Llegamos allá, ¿qué información nos dan? No tenemos nada. Vámonos a piñán, ¿qué tenemos? Quien está trabajando algo es, de pronto, Cuicoche. Hay una información básica, porque ellos tienen un centro de interpretación, y capaz un poquito también Chachimbiro, pero nos hace falta mucho más. Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento de recorretar toda esa información, de organizarla, sistematizarla, para empezar a armar esta propuesta, y pues pedir a un eso que venga y nos evalúe nuevamente, porque ahora sí estamos en otra condición, no como el año anterior. Voy a agradecerle a la cara de Melisar un proyecto importante que ojalá se concrete lo más pronto posible por todos los beneficios que va a generar para la provincia de Imbagüera. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.